La Policía Nacional en compañía del Ejército Nacional logra desmantelar una olla ubicada cerca de un colegio en el occidente de la capital de Cesar y es capturado un hombre con amplio prontuario delictivo. Ante la preocupación de la comunidad por la amenaza que representa la drogadicción para la juventud, la Policía Nacional dispuso de un grupo de investigadores para atacar aquellos domicilios donde se tiene información que están siendo utilizados para distribuir alucinógenos. Estas actividades investigativas permiten realizar en las últimas horas una orden de registro y allanamiento. El procedimiento se adelantó en coordinación con integrantes del Ejército Nacional en una residencia de la invasión Brisas de la Popa, donde se incautaron seis dosis de cocaína, 83 dosis de marihuana y 89.700 pesos en efectivos en billetes y monedas de baja denominación. En esta acción fue capturado en flagrancia Kleiner Noriega, Colorado, de 27 años. Este sujeto tiene seis procesos judiciales como indiciado por delitos como narcotráfico, hurto, lesiones personales y violencia intrafamiliar. Es de notar que este expendio venía afectando un entorno educativo y el Parque Brisas de la Popa, como también los barrios Don Alberto y La Nevada. En las últimas horas el Departamento de Policía Cesar, con apoyo de nuestro Ejército y la Sección de Investigación Criminal, logran desmantelar una olla mediante el procedimiento de allanamiento y registro, específicamente en el barrio Brisas de la Popa. En este lugar, esta olla que tiene la particularidad que se encuentra muy próxima a un centro educativo, se logra realizar el allanamiento, se logra aquí la incautación de 86 dosis de marihuana. Igualmente, se encuentra una suma importante de dinero, unos 89.000 pesos en efectivo. Y esta persona que es capturada es una persona que ya tiene antecedentes por otros delitos, como son lesiones personales, hurto y el mismo narcotráfico o tráfico de estupefacientes.